...de lo que denuncia la abogada Marianela Bozzo. La señora Marianela Bozzo, abogada, denuncia a policías de la tranca de Cuatro Cañadas. No sé si serán los mismos sobre estos policías, hay muchas denuncias, no sé si serán los mismos. Pero yo he recibido infinidad de denuncias de los policías, en contra de los policías de Cuatro Cañadas, de supuestos abusos, extorsiones, cobros y otros. La abogada Marianela Bozzo denuncia que a uno de sus clientes, si no estoy malo, un menonista, lo pararon transportando agroquímicos por más de cuatro horas con el único afán de extorsionarlo. Escuchemos lo que dice la señora abogada, esto sucedió anoche, después de las 20 horas más o menos. Escuchémosla. ...verificar esa edad. Mi cliente me llama a las cuatro de la tarde que ha entretenido un camión. Yo llamo a la policía, averigua el número de teléfono del policía, y llamo a la policía para indicarle que la mercadería que tenía dicho camión era producto de una compra de factura, y le hago llegar y le doy las explicaciones de qué es una factura virtual. Le paso el código QR y le paso todos los datos de la factura de la mercadería que tenía este camión. El oficial, no sé por qué, y eso es lo que me preocupa, que nuestros policías no sepan leer un QR, y también me preocupa que no sepan qué es una factura, tardó más de dos horas en verificar ese dato, que simplemente con hacer una tecla se puede averiguar. Y lo extraño, y lo que denuncio formalmente, ya vamos a entrevistarlo al menonita, es que a pesar de que yo presenté la factura y a pesar de que yo dije que estaba de venida, ellos lo llamaban al menonita dueño del camión y le decían que venga a la comisaría a arreglar. Yo voy a pedir obviamente el flujo de llamada para verificar que había llamadas que entraron al colono menonita dueño del camión. Esa es la denuncia que quiero hacer. La policía no tiene ciertas facultades. Si hay un camión con sospecha de droga, tienen que llamar a un fiscal antinarcótico. Si hay una sospecha de aduana, tienen que llamar a aduana, porque los policías no están facultados para hacer esas revisiones. Entonces, ¿por qué tuvieron más de cuatro del camión? Esa es la pregunta, que no tenemos respuesta. ¿Cuánta extorsión puede ser? Para mí, me parece, no puedo asegurar, pero yo quiero que se investigue este hecho que es posible extorsión. A raíz de esta situación, de esta denuncia emitida por la señora Marianela Bozo, el policía, el mayor, si no estoy mal, con grado de mayor, responde y asegura que no hubo ninguna intención de extorsionar al ciudadano menonita. Escuchemos. Para que usted me responda esa pregunta, ¿por qué le llamaban al menonita? A ver, para que usted me responda, muy buenas noches. Ya, pues, usted empezó. No tengo conocimiento que de ninguno de mi personal aquí, policial, haya llamado a ningún menón. Ya. A ver, la situación del camión, ya, la situación del camión que lo han traído exportando acá, era por el transporte de unos agroquímicos. Ya, ¿qué nos mire? La primera acción policial e intervención policial que se ha realizado, si han sido mis policías, ya, dependientes de aquí de Cuatro Cañadas, pero ¿por qué se ha realizado la intervención policial? Porque el camión estaba lleno de agroquímicos, ya los mismos no contaban con ninguna documentación. Ya, así que ese camión puede ser que de agroquímicos pudo haber sufrido algún robo, ya, alguna colonia, alguna propiedad aledaña y alguna situación, porque ni siquiera factura han mostrado ese momento. Es por esa, por esa situación que se lo ha traído, se ha verificado la situación y se la da la libertad de algún pendiente. ¿Cuánto una tardaría para poder verificar todo eso? ¿Y en esta cosa del problema del juicio? Claro que sí. A ver, le explico. La señora, la señora me manda esta factura. A las 6 y 30 de la tarde. Sí, efectivamente, señora. Pero sabe que esta factura es, pues, vía virtual. ¿Me entiende? ¿Ya? Yo cómo puedo verificar esa situación, ya. Es decir, yo soy oficial de policía. Tengo conocimiento, algo de conocimiento de todo, ¿me entiende? Pero una factura virtual es... Si no me equivoco, se entra a una página virtual de impuestos internos, ¿ya? Tenemos que primeramente, pues, verificar, primeramente averiguar dónde se entra, porque... A ver, ¿usted me va a decir que esto puede verificar en un momento? No, hay varias ventanas virtuales, ¿sí? Y es por eso que se ha tardado. Y además, y además de todo, si la doctora se ha identificado, se ha identificado por teléfono, ¿me entiende? Si yo soy representante legal de una empresa, pues la representaré y vendré, y la representación se la hace en persona. Es por eso que yo estoy aquí y la estoy recibiendo. La última es lo que denuncia es, que directamente dicen que lo llamaban para que él pueda venir a arreglar. Ya, miren, estimo que se va... Si va a hacer la denuncia la doctora, pues las instancias pertinentes van a tener, pues, la oportunidad de hacer la investigación pertinente, ¿ya? El delito es intuito de persona, ¿ya? Y yo estoy seguro...